participación del asistente técnico del seleccionado nacional, el profesor Saúl Maldonado, en compañía del jugador Francisco Narbón. Esto va a ser bastante dinámico. Vamos entonces a iniciar con ustedes, colegas, para que puedan interactuar con ambos protagonistas la tarde de hoy. Recordemos que estamos en Buenaventura, sosteniendo la preparación del seleccionado nacional. Vamos a darle paso entonces al colega Edgardo Vidal, para que pueda encender su micrófono y pueda hacer su respectiva pregunta a uno de los dos protagonistas. Adelante, Edgardo. Sí, Edgardo, estás ahí. Escuchamos. Sí, ¿me escuchas tú? Ok, perfecto. Pensé que no me escuchabas. Adelante, adelante, Edgardo. Mi pregunta es para el profesor Maldonado. ¿Cómo han encontrado a los muchachos después de los cinco meses de para que estuvieron? ¿Y cómo han asimilado precisamente el tener un técnico europeo y no a lo que habitualmente se había tenido acá en Panamá? Adelante. Buenas tardes, Vidal. Viajamos el lunes. El lunes en la tarde estábamos entrenando. Marta hicimos doble turno. Miércoles también. La disposición de los muchachos ha sido excelente. De verdad que la actitud a la hora de entrenar, la entrega, se nota que están comprometidos, que quieren estar y eso es importante. El tema físico era obvio que no iba a ser el mejor después de los cinco meses de para. Y ahora estamos sacando los números a través de los GPS, a través de los distintos exámenes, para tener una idea bien profunda de cuál es el nivel exacto de cada uno de ellos. Si tenemos unos últimos resultados, con algún sobrepeso, con algún porcentaje de grasa alto, pero también tenemos tiempo para trabajar en eso. Entonces unos llegaron bien, otros llegaron ahí con algunas cosas por regir y esta burbuja es para eso. Sabíamos que estaba esa posibilidad, pero afortunadamente son pocos los casos que hay que atender particularmente y eso es lo importante. En líneas generales los muchachos están bien, llegaron de una manera aceptable con esas pocas observaciones que te acabo de comentar. En cuanto a cómo se adaptan al nuevo entrenador, Thomas está dentro de los rangos generales de un entrenador. Tuvo contacto directo directo con todos ellos. Los llamó vía Zoom cuando llegó al país. Ahora a diario compartimos desayuno, almuerzos, cenas, entrenamiento en la tarde, charlas. Él se ha acercado a todos ellos, ha interactuado con todos ellos, al igual que el resto del cuerpo técnico. Y esa era una de las ideas de la burbuja. Poder compartir, poder estar juntos, poder conocernos mejor, poder hacer un grupo fuerte, sólido, donde las ideas estén en los objetivos también. Y estamos en ese proceso. Y futbolísticamente trae sus ideas. El balón siempre está involucrado en todos los entrenamientos. Estamos buscando mucho que el jugador esté recuperando la técnica. No ha tenido en estos cinco meses. Pero mantiene la intensidad. Entonces, cuando conjuguemos intensidad del futbolista panamejo con la técnica, con el manejo de balón, el equipo va a ganar mucho. Esto que va a ser uno de los puntos fuertes que queremos que el equipo... Vamos entonces a darle paso a Carlos Figueroa, de TV Max. Carlos, ¿puedes participar con nosotros? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo al profesor Maldonado. También saludo a Francisco Narbón. La pregunta, este último, Narbón, ¿cómo has tomado esa llamada a la burbuja, ese entrenamiento y ese privilegio que tienes de estar allá 40 días compartiendo día a día con el técnico Tomás Kristiansen? Y sobre todo, esa posibilidad de ganarte un cupo en el equipo que va a disputar la eliminatoria. ¿Te da la ventaja a tener al técnico todos los días, 40 días, poder llenarle los ojos al entrenador? Buenas tardes. Primero que todo, la llamada a la convocatoria para mí fue muy emocionante porque después de estar tanto tiempo sin haber jugado, que te llamen y tu primera práctica sea con una selección. Es algo muy emocionante y feliz de estar aquí. La verdad que las prácticas han sido muy buenas. Todos los compañeros, la verdad que como dice el profe, hemos tenido una entrega muy buena en las prácticas. Corremos, nos apoyamos. Pero sí, aquí lo bueno es que estamos aprendiendo de lo que quiere el profe, que es algo muy raro, que una selección casi nunca puede entrenar 40 días con el entrenador. Si te pones a pensar, entrenan una semana quizás antes de un partido. Entonces, es algo bueno lo que estamos haciendo porque agarramos la idea de lo que quiere el profe mucho más rápido que lo normal. Y estando aquí, quién sabe, como tú dices, puede que te ganes un cupo para los partidos. Entonces, yo creo que yo y todos los otros compañeros estamos con ese objetivo en la mira. Ahora vamos a darle paso al colega Nino Mangravita. Adelante, Nino, con tu pregunta. Buenas tardes, profesor Saúl. Buenas tardes, Francisco también. Voy a utilizar la palabra acoplar para ambos, no, para una pregunta para ambos. Primero, al profe Saúl. ¿Cómo se ha acoplado, más que nada, al trabajo, a la idea del profe Tomás Cristiansen? Y para Francisco. Francisco, tú has estado en otras oportunidades por lesión fuera de la cancha por muchos meses, mucho más largo que estos cinco meses que han pasado, estos cuatro meses que han pasado. ¿Cómo se acopla el jugador a este tipo de entrenos, a burbujas, en donde después de tantos meses de para, de repente te encuentras con que hay dobles sesiones por día y el trabajo es mucho más fuerte? Un saludo, Nino. Yo me reuní, Biasun, obviamente, cuatro o cinco veces con el profe Tomás. En un principio era porque era uno de los candidatos a la categoría sub-20. Y en esa primera reunión tuvimos muy buena química, mucho de fútbol, inclusive la reunión duró más de dos horas. Me sintió bien, yo me sentí bien, compartimos ideas, modelos de juego, metodología de trabajo, de fútbol. Yo le comenté algunas cosas de los jugadores panameños. Hicimos buena química. Posteriormente me llama Penedo para decirme que el profe Tomás me quería también como asistente en la selección de mayor. Y a mí me gustó la idea porque sentí que teníamos buena empatía. Y claro que es un reto bien importante para mí, para la carrera, para el fútbol panameño, para el país. Pero tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir paso a paso quemando las etapas para poder lograr el tivo final. Pero hemos estado bien con el profe. Posteriormente nos seguimos reuniendo para confesionar la lista. Y ahí estaba la participación de Ángel Sánchez también. Nosotros tuvimos casi tres, cuatro semanas trabajando en la confesión de la lista. Y les puedo decir algo con conocimiento de causa. Esa lista la hicimos nosotros, el cuerpo técnico. En algunas reuniones participó Penedo, en otras participó específico que son del comité técnico. Pero fuimos nosotros los que estructuramos esa lista. Entonces hemos tenido una buena relación. Y eso es lo más importante. Quizás yo a esta altura de mi casa no esperaba ser asistente. Pero salió esta buena oportunidad. Primero porque es Panamá. Y después porque sentí en las conversaciones con Tomás que podíamos hacer un buen trabajo juntos. Y entonces eso fue parte de la motivación que tuve para aceptar este reto. Seguimos con más. Ricardo Icaza, de TV Max. Para que puedas participar. Hola, buenas tardes. Saludos, profesor Maldonado. Saludos también a Tito Narbón. Profesor Maldonado. Con el respeto de todos los jugadores que están al frente en este momento en la burbuja, quisiera preguntarles si también ya han tenido contacto con los jugadores que están fuera del país o van a tenerlo en los próximos días. Viendo que muchos están pasando por un buen momento en el reinicio de las ligas con sus equipos. Y la pregunta para Tito Narbón. Tito, hay una nueva oportunidad para ti en tu carrera de llegar a la selección y de poder consolidarse. ¿Cómo está ese tema para ti y esa motivación para poder pelear como cualquiera de los otros compañeros en un puesto dentro del seleccionado? Saludos, buenas tardes. Saludos, Ricardo. Te contesto de que el profe está en contacto con los jugadores que están en el exterior. Habla seguido con varios de ellos. Por supuesto que no te puedo dar nombre porque eso es algo privado del profe, del cuerpo técnico, pero sí en contacto con varios de ellos. Y eso es importante. Yo sí he observado que el profe Tomás es muy detallista y está muy al detalle de todo. Y parte de ese estar al detalle es estar aquí en la burbuja con 28 jugadores. Ayer se incorporaron a Alessandra González, Richard Peralta y Guido Rouse. Pero también él está muy pendiente, al igual que el cuerpo técnico, el rendimiento de los jugadores que están en el exterior. Hoy tenemos una pandemia, un aeropuerto cerrado. Estamos aquí trabajando en la burbuja con el grupo de jugadores local, pero también estamos pendientes de los jugadores que en el exterior. Y eso es importante, porque estamos trabajando, estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, de lo que se nos permite, pero no se desatiende para nada el rendimiento de los jugadores que están afuera. Y bueno, yo para responder primero también a la pregunta de Nino, que no le pude responder. Bueno, es muy diferente estar afuera de competencia y del fútbol cuando estás con lesión, porque uno se puede, permanece todavía en parte como parte del equipo, yendo a terapia, ejercitándote afuera. Entonces es un poco diferente a esto de estar cinco meses parado sin poder salir de la casa, sin poder hacer mucho ejercicio afuera. Entonces yo creo que las prácticas, los entrenadores las han manejado muy bien, las cargas han sido muy buenas, la manera que están trabajando de intenso, pero corto, en mi opinión ha sido de lo mejor que nos puede hacer ahorita mismo a nosotros, porque nos va a ayudar a recuperar nuestro ritmo más rápido y nos ayuda a meternos en la mentalidad que quieren los profes. Para responderle a la pregunta de Ricardo, claro, es un sueño siempre ser parte de la selección y yo creo que estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder, como tú dices, afianzarme a la selección. Yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, para mí jugar en la selección es lo mejor que puede pasar. Entonces, mi sueño siempre ha sido ese. Bien, seguimos con más. Recordarles, colegas, que es una sola pregunta por medio para poder que todos puedan participar o la mayor cantidad de personas. Luis Antonio Barreto, tu oportunidad. Buenas tardes al profesor Maldonado, al igual que a Francisco Narbon. La pregunta va para los dos. ¿Alguna diferencia de lo que ha mostrado el técnico Tomás Christensen con lo que los dos han visto del fútbol centroamericano? Buenas tardes. Fíjate, cuando me reúno con el profe, hablábamos de metodología de trabajo y nosotros estamos familiarizados con la metodología de trabajo. Entonces, no tuvimos un proceso de acción o no tuvimos problemas para adaptarnos a lo que él necesita, a lo que él nos pide. Entonces, partimos bien. Es un avance que llegue un entrenador y entrenadores aquí en Panamá. Lo podamos entender para desarrollar el trabajo después. Eso es importante. Después el tema de hay que darle tiempo de trabajo. Esto es así. El fútbol es así. Es de trabajo. Es de repetir. Y con el trabajo los jugadores van a estar bien. Si vemos el tema de la burbuja, lo dijo Narbonne anteriormente, vamos a estar 40 días aquí trabajando. Dentro de lo malo de la pandemia, nos da la posibilidad de juntarnos durante 40 días. Y eso pocas veces se da a la hora de afrontar unos partidos con selecciones, por cupo al autogonal o por eliminatorias. Generalmente tú con el jugador estás una semana y en una semana juegas partidos. Entonces estamos aprovechando muy bien el tiempo para que sea muy productiva la venida nuestra aquí a la burbuja. Para mí, de parte de mí, he notado bastante que el profesor, no es como por decir, pero sabe lo que hace. Lo que está buscando son cosas que a mí me gustan mucho. Te puedo decir, son cosas que de mantener la pelota, de mover la pelota rápido. Los profes que yo he tenido aquí en Panamá también han inculcado eso en nosotros desde la sub-17, sub-20. Entonces ver que un profesor que viene desde Europa, que tiene esa metodología, se compagina bien con entrenadores que han estado aquí en Panamá. No solo me gusta a mí futbolísticamente, pero me da un poco de emoción saber que aquí en Panamá también piensan igual que como está pensando el profesor. Rogelio Adónica, para que puedas participar con nosotros, adelante. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, profe. Donado Rogelio Adónica, de la Agencia F, les saluda. Bueno, tengo uno para cada uno. Voy a intentar hacerlo más rápido. Francisco, en tu posición hay un hueco que deja un referente, ¿no? Se puede decir un cinco. De repente, ¿cómo está esa sensación de poder llenar ese espacio y tener esa oportunidad? Y, profesor, Saúl, ¿qué fue lo que más le costó al grupo en esta primera semana, hablando físicamente en los trabajos? Gracias. Fíjate, lo que más le costó fue mantener la intensidad. Hacemos trabajo con balón, exigimos precisión en la ejecución de los ejercicios, pero aparte de la precisión, exigimos la intensidad. Esa es una respuesta normal, ya con los días de trabajo, con las semanas. Ellos van a estar acomodando la intensidad con la precisión. Si a la intensidad y a la precisión le sumamos buenos planes estáticos, ofensivos, defensivos, y le sumamos concentración, buena toma de decisiones, el equipo va a estar bien. Entonces, estamos construyendo las bases para después recoger los resultados. Pero, en líneas generales, el jugador panameño tiene una intensidad natural, que con esa es la intensidad que están resolviendo. En los próximos días van a mejorar su intensidad más su precisión y los trabajos van a salir mucho mejores. Estamos seguros de eso porque siempre se observa alguna imprecisión que es normal de una para de cinco meses. Recuerda que estaban entrenando, pero de manera individual, y no estaban dentro de la cancha y no estaban con el balón ni las acciones de juego. Para mí, mi posición, como tú dices, se fue a vilán de la selección, pero yo obviamente estoy dispuesto a ganarme ese puesto. Si me toca, me toca y yo voy a hacer lo mejor para poder conseguir ese puesto. Pero, todo depende de cómo juega el profe. Hay diferentes posiciones, diferentes formaciones, que todo depende de cómo plantea el equipo el profe. Una vez más, le recordamos que es una sola pregunta por medio. De hacer dos, entonces, el profe, Saúl Maldonado o Francisco Narbon, serán los que responderán esa primera pregunta. Adelante, Juan Villaverde de ESPN, por favor. Buenas tardes, gracias, Isaac. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tito. También aprovecho y te felicito por tu futura paternidad. Dijo el profesor Maldonado, la pregunta es para Francisco Narbon. Dijo el profesor Maldonado que el profesor Cristian ha conversado con cada uno de los jugadores. ¿Qué te dijo a ti? Sí, bueno, el profe, como dijo el profesor Maldonado, que nos llamó a todos nosotros cuando hizo el llamado. Y no, me llamó y me dijo que, o sea, cómo me sentía, cómo había pasado estos cinco meses, me preguntó de qué era lo que yo sentía, cómo yo veía el fútbol panameño. Hablamos bastante de fútbol porque a los dos nos gusta bastante el fútbol. Y me dijo, vamos a tener más tiempo para hablar ahorita en la burbuja. Pero fue una charla muy amigable, pero a la misma vez como con el respeto de entrenadora a deportista. Y a mí me pareció eso, que fue algo muy importante tener esa relación entre el entrenador y el jugador. Y eso me dio mucha confianza al saber que el entrenador vino y lo primero que hizo fue llamarte. Vamos con Marjorie Herrera de Bitácora Deportiva. Adelante, Marjorie. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, pues, muchas gracias por estar acá con nosotros y tomarse ese tiempo para conversar con toda la media. Francisco, mi pregunta es para ti. Con tu llegada a la LPF, al fútbol nacional, ¿qué puedes destacar de la forma de juego en Panamá en comparación a tus ex equipos en Estados Unidos? Bueno, mi llegada a Panamá fue, lastimosamente fue debido a una lesión que tuve en Estados Unidos. Pero lo que te puedo decir aquí en Panamá, el futbolista panameño es muy bueno. Te puedo decir, hay cosas que tú ves y son muy rápidos, muy fuertes. Pero sí, hay una debilidad un poco que creo yo, en mi opinión, en el fútbol base de cosas simples, de cómo controlar un balón, cómo posicionar el cuerpo. Pero son cosas que se va aprendiendo a medida de años y aquí en Panamá, en mi opinión, se está aprendiendo un poquito tarde. Pero también eso en el fútbol profesional, se ve mucha falta de eso debido a las canchas donde jugamos. El maracaná, que es la cancha donde practico y donde juego en casa, no es una cancha que te puede decir, vamos a jugar fútbol, porque tú das un pase y no sabes cómo te va a mover el balón. Pero son cosas que, desde que yo me fui de Panamá, los 16 años, a regresar el año pasado, el fútbol panameño ha mejorado mil veces. Ya entrando en la recta final, vamos a darle paso a Giovanni Martínez de Agenda Fútbol. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, para el profesor Maldonado. Bueno, si como cuerpo técnico ustedes han podido, en el tiempo que ya han estado, evaluar, ver videos de los rivales de Panamá en esta primera fase eliminatoria y sus consideraciones o lo que han visto como cuerpo técnico que nos puedan decir. Videos de Panamá sí hemos visto, más en esta época de pandemia. En el caso particular, vi el Mundial de Bolillo, la clasificación al Mundial de Bolillo, vi la época que después vino Gary Stenball, después Julio Díaz, Tolo Gallego. Aprendí mucho en ese proceso en cuarentena. Y el profe Tomás igual. Hablamos de jugadores y él conoce. Se lo digo para que ustedes tengan esa tranquilidad. Él conoce a los jugadores panameños. E inclusive, él conoce a los jugadores del ámbito local. Cuando nos sentamos con él, con Ángel Sánchez, a estructurar la lista para esta convocatoria, él estaba en conocimiento de los jugadores. Y eso es importante. Y para que ustedes tengan esa tranquilidad, quizás hice el comentario que esa puerta adentro lo exterioricé. Pero para que ustedes también estén tranquilos, de que sepan que aquí hay un cuerpo técnico que está preparado, que está trabajando, que quiere hacer las cosas bien, que tiene deseos de objetivos importantes. Y ese va a ser nuestro camino. Seguimos con más. José Ángel Rodríguez, ¿puedes participar? Adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Saludos para Francisco y para el profe Saúl. Profe, Panamá debutó en 41 días, el 8 de octubre, el primer partido de eliminatoria. En el peor de los escenarios, que no se cuente con los legionarios, profesor, porque sabemos que hay mucha incertidumbre al respecto, no el tema de si se puede contar con los que están en Europa y demás. El cuerpo técnico me imagino que ha hecho un escenario de jugar quizás con jugadores de la LPF. Profe, se ha visto quizás ese escenario que todos los convocados pudieran ser de la liga, teniendo en cuenta que van a haber muchas dificultades en traer a los legionarios puntualmente a Europa. Profe, ¿cómo analizan eso ustedes como cuerpo técnico? Se manejan todos los escenarios. Hoy día el escenario que tenemos es que tenemos el aeropuerto cerrado, estamos en plena pandemia, y tenemos una selección para trabajar 40 días de víctima local. Pero yo sí quiero hacerle esta observación, muchachos, de que en el fútbol no hay buenos jugadores. Por supuesto que los jugadores del exterior son buenos, pero en el ámbito local también tenemos buenos jugadores. Quizás se están jugando por el fútbol panameño, en el ámbito local no tuvieron esa oportunidad de emigrar, no porque no tuvieran condiciones. Y los vamos a preparar, y vamos a trabajar, y si es la decisión que hay que tomar de jugar con todos los jugadores del ámbito local, vamos a salir adelante con los jugadores que tenemos en el ámbito local. En la medida que se vaya normalizando la situación de la pandemia, en la medida que los aeropuertos vayan abriendo, se verá esa posibilidad de traer jugadores del exterior, por supuesto. Pero hoy día lo que tenemos es que preparar bien a estos jugadores para tener ese plan. Y ese plan es un plan positivo que cuando enfrentemos a las cuatro equipos que nos toca ahora, Barbados, Dominica, Anguila y República Dominicana, tenemos la fe de que vamos a hacer buenos partidos para pasar esa clasificación. Julio Ortiz, de CERTV, es tu turno. Saludos, Francisco, Saúl, Maldonado. La pregunta va para usted, profe. ¿Qué se tomó en cuenta al momento de confeccionar la lista de convocados? Estás hablando para la burbuja. Sí, señor. Mira, el rendimiento, el rendimiento que tuvieron en esas ocho jornadas que pudimos jugar, procesos anteriores, el nivel de los jugadores, cómo los veíamos futbolísticamente, aunque en estos últimos cinco meses no tuvimos información. Yo creo que fatinado, no porque sea mi persona, pero sí fatinado que el asistente del profe Tomás sea alguien que maneje bien el fútbol panameño, porque estamos en una fase particular, estamos en una fase donde los jugadores fueron cinco meses sin torneo. Entonces había que tener un conocimiento previo a eso para poder hacer el listado. También si tú ves, hay muchos jugadores jóvenes. Este es un proceso que es a corto, mediano y largo plazo. Hay tres jugadores que son de la categoría sub-20, hay cinco jugadores que tienen entre 20 y 21 años, jugadores de experiencia, hay jugadores intermedios. Es un equipo en cuanto a las edades que es compacto, porque cubre todas las necesidades. Y eso fue uno de los objetivos. Lastimosamente hemos tenido que de momento dejar jugadores afuera, como Botello, Smol, ya saben por qué. Seceña, Ramos, ya ustedes saben por qué. Estamos esperando la posibilidad de su recuperación para después evaluar si da el tiempo para llamarlos nuevamente. Pero todo fue jugador por jugador, analizado meticulosamente. Inclusive el listado en el inicio era de 60. Después quedó en 35. Después nos tuvimos que bajar a 31. Y ustedes saben que nos juntamos ese viernes en el hotel para los exámenes. Tuvimos que dejar a algunos jugadores por el tema del COVID. Ya en la recta final, Claudio Pino, para que puedas hacer tu pregunta. Claudio, adelante, de mi diario. Bueno, entonces seguimos con Javier Sevillano. Adelante, Javier. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Francisco. Felicidades por el momento que ambos están viviendo en su nueva etapa acá en la selección. Profe, le tengo una pregunta. Cierto que la película está muy enfocada ahora mismo en lo que es el octubre próximo, los Juegos de Panamá Mayor, pero usted también es el profesor de la 20. Se suspendió hace poco un premundial en Honduras. Eso ha quedado en el aire. Se tiene que retomar también, profe. Cuéntame qué ha podido desarrollar, o si ha podido desarrollar algo, del proceso sub-20. Si va a tomar muy en cuenta el pasado sub-17, o los que quedaron de Polonia 2019, que todavía harían la categoría. Para que nos hable de eso, profe. El proceso de la sub-20 está pronto a comenzar, vía Zoom. Es muy difícil hacer una aguja para la categoría sub-20. Pero sí vamos a ir activando a los jugadores de Zoom. También, si está la posibilidad del torneo local, íbamos a ver muchos jugadores que están en esa edad. Y todo lo que es competencia internacional quedó para el 2020. Todo es tentativo. Están hablando de que posiblemente en el mes de abril sea como la preliminatoria para la preliminatoria definitiva de junio. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que esa selección, tanto la sub-17 como la sub-20, vayan tomando una metodología de trabajo, que es la que estamos empleando arriba. Vayan adquiriendo un modelo de juego, que es el que estamos empleando arriba. Pero en la medida de que nos permita la pandemia, entrenar es bueno, pero siempre lo ideal es ir a la cancha. Y de momento los jugadores de sub-17, sub-20 no pueden ir a la cancha. No están las condiciones dadas. Recuerda que primero es la salud y después es el fútbol. Todavía no están las condiciones dadas en el país para eso. Ya cuando las condiciones estén dadas, iremos a la cancha a trabajar esa parte, por lo menos de aquí hasta diciembre, para tener eso ya. Ya tenemos eso, lo que es la metodología de trabajo y el modelo de juego. Ya adaptamos a eso. Y ya en enero empezaremos a enfilar la preparación para esa pre-competencia previa a la eliminatoria. Roberto Acuña, para que puedas abordar a alguno de los dos protagonistas. Adelante, Roberto. Muy buenas tardes. Francisco Nargón, profesor de Según Maldonado. Soy Roberto Acuña, diario Crítica. Mi pregunta es específica. de la metodología de entrenamiento del profesor, del profesor Cristianzen, ¿qué específicamente le ha llamado la atención? Para ambos. A mí siempre me ha gustado. Yo cuando empecé de entrenador trabajaba con una metodología argentina, pero la metodología separaba mucho cada preparación, la física, la técnica, la táctica y la psicológica cognitiva, las separaba. Después me cambié a la europea, que las integra. Entonces me gusta mucho eso, que todo es integral. Ya los jugadores no corren fuera de la cancha, ya se corre en la cancha con intensidad de ejercicio, con realidad de juego, con ejercicio estático y eso es lo que trae el profe. Entonces, a los jugadores les gusta, porque a los jugadores les gusta la pelota. Dentro de que les gusta la pelota tenemos muchas situaciones para prepararlos y eso es lo que van a vivir ellos en el partido. Un Javier, Javier, que lo escuché ahí ahora, me llamó para preguntarme por esa metodología. Muchachos, ustedes se meten en internet y ustedes esa metodología la pueden leer, la pueden conocer, les digo, para que estén más familiarizados. Pero todo eso está creado ya de hace años por su equipo, que fue el inventor en el Barcelona. Fue asumido por otros entrenadores y de los que más provecho le sacaron podemos decir que fue Guardiola. Ahí empezaron dos metodologías de trabajo, la del microciclo estructurado y la periodización táctica. Y nosotros estamos aquí en eso con el profe Tomás y los jugadores están contentos porque ven el balón y porque a ellos les repito les gusta mucho el balón y después en realidad de juego se agrega todos los contenidos. Bueno, Narbón, si querías también decir algo sobre la pregunta que te hicieron. Sí, claro, como dice el profe, a mí tú me puedes dar todos los días el balón y aunque estés fatigado, estés cansado, estés muerto por estar corriendo, todavía sigo feliz. Si tú me pones afuera a correr a dar diez vueltas a esto, a mí nunca me ha gustado eso. En Seattle viví una experiencia muy parecida a la del profe. En Seattle no creían en pretemporadas, también era todo juntar la manera física con el balón y nos ayudó bastante. Cuando cambiaron fue cuando empezaron a ganar los torneos, entonces para mí es una metodología que funciona y que le hace bien al fútbol. Última pregunta, Luis Araúz. Adelante, Luis. Buenas tardes, profe y Francisco. Espero que estén bien. La pregunta es para el profesor Salomaldonado. Profe, como mencioné anteriormente, no sabemos si contaremos con los legionarios a los partidos de eliminatoria y quisiera saber en cuánto tiempo más o menos creen que podrán formar un once inicial con los jugadores que tienen actualmente a la burbuja. Gracias. Mira, el tiempo no es específico. Eso te lo va a decir la evolución de los jugadores, la evolución de la metodología, la evolución del modelo de juego. Yo no te puedo decir en tres semanas vamos a tener el once titular porque no estaría siendo correcta mi respuesta. Eso depende mucho de los jugadores. Ellos tienen la mejor atitud, la mejor disposición. Me gusta lo que veo en la cancha, cómo se entregan cada uno dentro de sus posibilidades. con los siguientes días van a ir mejorando, con las semanas van a ir mejorando y si nos toca jugar con los jugadores del patio estaremos con el deseo de sacar buenos resultados y de preparar lo mejor posible al equipo. Ahora, que te diga yo en cuánto tiempo tendremos el once final, no es una respuesta que yo te pueda dar correcta. Nos lo dirá los días de trabajo y las semanas de trabajo. Bueno, de esta manera damos por culminada la conferencia de prensa. Agradecer a todos por su participación y bueno, charla extendida por poco más de 30 minutos con Saúl Maldonado y Francisco Narbón. ¡Gracias! ¡Gracias!